Hills No sean idiomas Tenemos un ferro largo para casarme Un ferro? ¿Está ahí todavía? Si ¿Está ahí todavía? ¿Está por sacar fotos? No, no, es para un blog de Youtube Ah, pero por ahora no sé No, no, por eso me filmo a mí mismo nomás Bueno, pero primero te vamos a pedir algo Tiene un fierro largo para pasar ¿Un fierro? Sí ¿En qué sentido un fierro? ¿Un fierro? ¿Un fierro? Una varilla ¿Una varilla? A ver, vamos a buscar una varilla por ahí Dame que yo me grabo, no hay Bueno, se me metió un caballo en el terreno unos chicos que tienen caballo Cosas de la vida Vamos a ver si conseguimos un fierro por ahí ¿Un fierro? Bueno, conseguimos un fierro ¿Qué fierro? Un fierro A ver esto A ver si es demasiado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si esto me sirve Palito Vamos a ver si esto te sirve ¿Esto te puede servir? ¿Aunque sea? ¿Esto te puede servir? Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Hasta el caballito Cosas que pasan Cosas que pasan ¿No? Una pequeña vitácora Dio un suceso acá Acá por mi casa 346 minutos más tarde La historia de los caballos hoy no terminó Bueno, yo pensé que se lo habían llevado Los muchachos Pero... Ahí está todavía el caballito A ver, vamos a ver si lo podemos sacar No es que me molesta No es que me molesta Pero... Tengo miedo De que... Me rompa la moto Rompa algunas cosas Algunas cosas de... De mi casa A ver caballito si no movemos O como un pelotudo O como un pelotudo Capaz que me llevo... El caballo me lleva por delante Me pegó Un patadón Bueno, no me gusta en realidad Asustarlos Ni... Ni espantarlos Pero bueno Tampoco Es cuestión de que Este... Yo ya le dije A mis vecinos Los dueños de los caballos De que... Este... No lo quiero que estén acá Porque bueno Yo tengo una conexión De agua externa Y bueno Tengo miedo también De que... Me rompan los caños Y... Y... Todo eso Pero bueno Mientras que se quede ahí Es un lugar que... Por el momento No... No me afecta mucho Así que bueno Vamos a ver si... Si logro... Si logro de que... Bueno Se quede ahí O ver si no Después más tarde A ver si lo puedo... Eh... Lo puedo sacar Pero vamos a... Vamos a intentar de última Hacer una toma épica Del caballito A ver si se deja Si no me... Si no me patea ¿Vieron? A ver si logramos La toma épica No se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue... Se fue el caballo... Se fue... A ver si no está mal... Ah bueno... Se fue con la mamá... Mucho mucho más tarde Mucho mucho más tarde Van a pensar que... Este... Es el mismo día Pero no es el mismo día Es otro día Eh... Bueno... Creo que se... Se nota, ¿no? Tengo otra... Otra... Otra vestimenta Nuevo día Otro caballito ¡Suuuuh! ¡Suuuuh! Vamos hacer despacito Porque estos son muy chiquiditos Son podrechitos Música me está ayudando a cortar el plato y y y y y y ¡Suscríbete al canal!